... Buenas tardes a todo el país, esta es una transmisión vía satélite desde el caserío de Zapsi, ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar Distrito Mariscal Gamarra, en la provincia de Miguel Grau, en la región Apurímac. En estos momentos acaba de llegar a este caserío exactamente la vivienda de la señora Susana Japsa, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Agustamante, acompañada de la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Cabe indicar que el motivo de esta visita es poder ver los resultados del programa Haku Guiñay, que viene dando resultados, y por cierto, este programa que impulsa Foncodes a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, fue el ganador del Premio a Buenas Prácticas en la Gestión Pública en la categoría de Inclusión Social, otorgado por la Organización Ciudadanos al Día. Parte del objetivo de esta visita a este caserío y a la comunidad en general del Distrito de Mariscal Gamarra, es poder ver en el campo los resultados que viene obteniendo este programa, que es impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En estos momentos, la dueña de esta vivienda, la señora Susana Japsa, viene explicando a la ministra Paola Agustamante y a la primera dama de la nación, cómo es que ella realiza sus labores a diario, en parte de este programa que se ha implementado y que ya se da buenos resultados en este lugar. El idioma nativo en el quechua, que se habla en esta zona, les muestra el agradecimiento por haber visitado su vivienda y les está mostrando cómo es la implementación de este programa, la división que se hace en los domicilios, en las viviendas de los campesinos, ya no es como se hacía anteriormente en las prácticas, en que al interior de una vivienda se podían estar los animales que ellos criaban, de igual forma la cocina podía estar muy cercana a la habitación de la familia. A través de este programa se han creado estas divisiones para mejorar la calidad de vida y sobre todo para dar seguridad en la familia, seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que la cocina tiene que estar en un ambiente, de igual forma el almacén de los productos alimenticios en otro ambiente, el cuarto de estudio de los niños en otro ambiente, al igual que las habitaciones de manera separada. Han ingresado a la cocina, donde se ha implementado en los últimos meses una cocina mejorada para evitar que las emisiones de humo terminen afectando y terminen mellando en la salud de esta familia. En el interior se encuentra la ministra de Desarrollo, la primera dama de la nación, y de los dueños de esta vivienda. viene explicando cómo es la labor a diario que realizan en este lugar. Si ven esa cocina ecológica está dentro de todos los productos locales. La cocina, perdón, la refrigeradora. No, aquí la cocina, 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 la cocina. Antes, no antes acá, criaba sus cuyes, todo combinado y está... Ahora ya está ordenado. Ahora vamos a ver cómo es la parte de los resultados obtenidos a través de este programa Chakras Emprendedora Jacu Iñay Frases quechuas que significa Vamos a crecer Este programa Está dedicado No solo al desarrollo Agrícola y económico de la familia Sino también a mejorar La calidad de vida fortaleciendo Las medidas y las costumbres En la seguridad alimentaria De los hogares En esta zona Cabe indicar que se ha destinado A la fecha cerca de Un millón quinientos mil soles Solo en el distrito De Mariscal Gamarra Se ha logrado favorecer Más de cuatrocientas familias Gracias a la implementación De este programa Y a su ejecución Estamos ingresando En estos momentos al galpón de los cuyos En este ambiente es donde La familia Que se cría a sus animales Podemos ver Que se ha implementado Un ambiente completamente separado De donde ellos Ingeren sus alimentos Un ambiente separado De donde ellos Cocinan Un ambiente completamente separado De donde ellos Duermen Y donde ellos descansan Es parte de Estas Actuar De este programa Para poder Proteger La salud Y al ingreso De este ambiente Del galpón de los cuyos Y toda la parte Del ingreso Está cubierta Con cal En el piso Esto permite Que no puedan retirar Ni ingresar Ni ningún tipo de virus O bacteria Teniendo en cual Las cualidades De este material Para desinfectar Y los ventas Después que han matado O se los va a caer Para que no la venda Primero cinco Los comer Los que quedan Ventes En el mercado Y los 25 Se van a ir En el ombro Y el año Seguilen Seguilen A ver En el año Seguilen Para que no Sigue Que está El año Vienen explicándole en el idioma nativo, en el Quechua, a la ministra Paola Bustamante y a la primera dama, que debido también al desarrollo obtenido en la crianza de sus animales a través de la capacitación que han brindado el personal de Foncodes, y desde el programa Chacra Emprendedora Jaco Guiñay se ha mejorado también la producción en la crianza de estos animales. Antes era solo para el consumo de las familias, ahora queda incluso para poder llevarlos al centro poblado más cercano y poder venderlos, generando esto un ingreso extra a estas familias. Sí, entonces tengo tres hijos que están estudiando, junto con Reión y con la ciudad de Francia de Recurre, como en la ciudad de Francia y en Takifán, a la reyón, a la hermina, 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 pero ahora vemos los que tienen las familias, son muy comunes. La reyón parte de la parcela que tiene riego está como alfantosa, Bien, luego de la visita a este ambiente al alcón de los Cuyes, la ministra Paola Justamante se va a trasladar, acompañada de la primera dama de la nación, a ver los resultados obtenidos en las parcelas, en las chacras pequeñas de esta familia, una de las beneficiadas, una de las 400 familias beneficiadas, gracias a la ejecución del programa Chacra Emprendedora, que en el español esta palabra que he hecho quiere decir, vamos a crecer. Un poco para adelantar el trabajo que se viene obteniendo en lo que es materia agrícola, luego de la capacitación que se han dado estas familias, ha permitido mejorar también la producción agrícola y nosotros estaremos retornando en breve con más información desde las parcelas con la visita que realiza la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Justamante, y la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Retornamos en breve.